Tú, que renunciaste a todo, por seguirme a mí Tú, que me diste sueños, y me diste paz Y que estuviste siempre, cuando te llamé Yo, no sé si te busqué, por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente, te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no, sé que te amé Hoy, en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo, no sé si te busqué, por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente, te necesité Y ahora que estoy solo, en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro, nuestro primer día Nuestro primer beso, nuestras primeras caricias Tu vergüenza, tu vergüenza y la mía Y tu risa, y tu risa No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no, sé que te amé En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar Volverme a enamorar, a enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca surto más de ti Verde mi vida, a enamorar Por mi vida, a enamorar Ya no lo sentí Sabre lo sentí Me en el vacío que no se quedara No me enamoraba No me enamoraba Gracias.